Flipp respaldó a Camila Zuluaga tras dura carta a Petro. Fiscalía abrió investigación por hostigamientos. La Flipp le recordó al presidente que sus comentarios contra los periodistas pueden traer efectos negativos sobre la vida de los comunicadores. La Fiscalía General de la Nación dio apertura a una investigación para tratar de esclarecer quién está detrás de los seguimientos e intimidaciones contra la periodista de Blu Radio y Noticias Caracol, Camila Zuluaga. A raíz de las amenazas denunciadas públicamente por la periodista Camila Zuluaga en sus redes sociales, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones. Detalló la Fiscalía en un comunicado. La periodista hizo público una carta que decidió enviarla al presidente Gustavo Petro. En la misiva dice que el constante señalamiento que el mandatario hace a la prensa empodera a sus seguidores a cometer actos que éste podría configurar en un delito, como seguimientos y hostigamiento. La periodista hizo referencia a un video que circula en redes sociales en el que se le ve acompañada de su pareja, su hija menor de edad y una mujer a quien identificó como trabajadora de su hogar, caminando en una calle de Bogotá. Sin embargo, las imágenes aseguran que supuestamente la mujer que aparece al lado de Zuluaga es la exniñera de Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente, implicada en un escándalo por supuestamente someter al polígrafo irregularmente a la trabajadora. Presidente Gustavo Petro, escribo esta carta porque el constante señalamiento en Twitter a periodistas que usted hace es muy peligroso. Con sus trinos se empodera a fanáticos seguidores, quienes interpretan sus palabras como una orden para atacarnos. Esto tiene que parar, detalló Zuluaga. Entre las voces de rechazo se sumó la de la Fundación para la Libertad de Prensa. En un comunicado le advirtieron al presidente de la responsabilidad que tiene con cada mensaje que emite. La Corte Constitucional afirmó que las manifestaciones de actores políticos pueden tener efectos negativos en la vida de periodistas. Así, los constantes señalamientos del presidente contra la prensa pueden desencadenar en otro tipo de agresiones, puntualizó la FRIB. A su turno el presidente Petro contestó, señores de la FRIB, yo no ataco periodistas, pero si dicen falsedades contra mí, tengo todo el derecho como ser humano de aclarar los infundios. Gracias.